Y las estimaciones son que esto podría tardarse hasta ocho semanas o diez semanas o nunca ocurrir, insisto en esto, o nunca ocurrir, como ha estado contenido en varios otros países, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, aquí el llamado a la población es, primero, saber que existe, lo advertimos desde el inicio, no es una enfermedad grave. En su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. A todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quien no recordara que el 28 de febrero, tres años precisamente, de aquel 2020, ¿verdad?, donde tuvimos el primer caso y que, si todos recordamos, estuvo en un hospedado, ¿verdad?, aquí en la localidad, en un hotel de la zona, en nuestra ciudad, aquí en Culiacán, pues cuidándolo con las medidas médicas, sanitarias, preventivas y de tratamiento para él y un acompañante que venía. Todos recordemos que era una persona que venía del estado de Hidalgo y que había estado, ¿verdad?, en Europa, en Italia y por fortuna salió bien ese primer caso y a partir de ahí, pues todos conocemos la trayectoria y las dimensiones, ¿verdad?, de la pandemia de coronavirus, de COVID-19 en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado de Sinaloa. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Me sentía con la responsabilidad, desde luego, mayor y con un compromiso de atender a la población. No lo veía como un trabajo común y corriente, sino como el compromiso, como persona, como profesional de salud, como un servidor público que quería que las cosas salieran bien. Y destaco algo muy importante, como fue la participación también ciudadana, ¿no?, del grupo de empresarios que se sumaron al esfuerzo del gobierno para contribuir, ¿verdad?, en la mejor manera de poder hacer donaciones para la adquisición del área de ventiladores, de recuperadores de oxígenos, etcétera, que fue necesario para tener cubierto a la población y de medicinas que inclusive repartimos en aquel tiempo de manera gratuita a través de las jurisdicciones sanitarias, ¿verdad? Estuvimos haciendo búsquedas de casos de manera intencionada y llevábamos medicamentos, los que había en aquel entonces, tomados de las experiencias exitosas del mundo, ¿verdad? Esto va más allá de, no es un trabajo común, es la responsabilidad hacia la sociedad, a la población, no es la circunstancia individual, es la colectiva, la que hay que cuidar y pues hicimos el mejor de los esfuerzos. Indudablemente fue el ver caer, ¿verdad?, a muchos, el ver acabar familias fallecidas por el COVID, el fallecimiento de compañeros del Gremio de Salud, médicos, médicas, enfermeras, nutriólogos, trabajadores sociales, químicos, odontólogos, etcétera, y que estaban en la batalla, ¿no? Recordemos que un gran porcentaje del Gremio de Salud también se alejó de hospitales porque eran un grupo vulnerable, acorde en su momento anunciado por políticas de nivel federal y pues también, esa fue una situación también de mucho peso, de responsabilidad de cómo cubrir, ¿verdad?, porque nuestros médicos que se quedaron, pues hicieron el máximo superesfuerzo porque eran horas de estar en el hospital, desde que se ponían su traje para cubrirse hasta que práctica ni siquiera podía ir al baño, ¿no? No podían. Entonces era un trabajo extraordinario de altísima responsabilidad del Gremio. Recuerdo que también logramos a través del apoyo multidisciplinario en áreas de algunos hoteles para que el personal que salía del hospital pues no fuera a sus casas, ¿verdad?, para no llevar la posibilidad de un virus a la familia y que se quedaran en, diríamos, a dormir y cambiarse en algunos hoteles de la localidad y que se hibieran de albergues para poder ayudar. Pero nosotros lo vimos muy claramente cuando empezamos a aplicar la vacunación al personal de salud, la disminución de los infectados en nuestro personal intrahospitalariamente que estaban hablando, que estaban atendiendo al personal, disminuían, ¿verdad? Luego, luego vimos que ya no estaban tan contaminados, entonces, y lógicamente protegidas. Y un dato crucial, si han de recordar, fue cuando entra la variante Delta de COVID que tuvimos un alto porcentaje de pacientes jóvenes y de todos y que se hospitalizaron muchos, donde veíamos claramente que el 85%, 90% casi, de los hospitalizados eran no vacunados. Entonces, indudablemente que la vacuna sí servía, se protegía, que la vacuna no da inmunidad como ninguna vacuna, ¿verdad?, del 100%, y que te proteja al 100%, pero sí te evitaba que te dieran cuadros graves, ¿verdad? Así ha sido, y siempre ayudó. Fue una gran esperanza la vacuna contra COVID y eso ayudó también a que ahorita la contención sea menor. Este viernes, 11 de junio, tendríamos el cierre del ciclo de la vespertina, la nocturna, por el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!